¿Estoy poniendo nuevamente la palabra? El micrófono, senador. ¿Hay otro senador, estimada presidenta? Quería... Bueno, perfecto. Entonces, quería hacer referencia a lo que dice el doctor Parrilli. Sí. Que tiene toda la razón. Y esto fue reflejado en la carta pública del pasado 9 de diciembre, por eso me permito leerla, de la señora presidenta del Senado. Tal vez no tenga directamente que ver con el caso de la doctora Mora, pero sí hace a la continuidad de los magistrados, en este caso una ministra de la Corte, cuando arriban a los 75 años de edad. Y en tal caso, la presidenta de la Casa, reseñó el caso de Eugenio Raúl Zafaroni, quien renunció a cumplir los 75 años de edad en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional y de la propia jurisprudencia de la Corte que integraba. Entre comillas, ya va si se quiere. La otra que Néstor propuso, no solo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad, sino que además recurría a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el gobierno de Cambiemos. Y ahí termina la frase textual. Estimada presidenta, estimado senador Parrilli, ¿con acuerdo al gobierno? Puede ser. Ahora, conmigo no. Y fue tan notorio en ese momento, y está agregado al expediente que lleva el doctor Lavier Pico, que es un hombre rápido para toda medida cautelar, por eso no me extrañaría que haya intervenido en el acuerdo desde que hablábamos de la asociación de magistrados. Concurrí individualmente al Palacio de Tribunales. En realidad, el juzgado de este contrato administrativo está sobre la calle de atrás. Yo entiendo que es Tucumán. Y está agregado al expediente en mi oposición concreta, justamente por lo que mencionaba el senador Parrilli, a la continuidad de la ministra Highton de Nolaco, que violaba y violenta, violenta cada día la Constitución Nacional. Así que, como hablé antes, y no solo que hablé, sino que lo escribí y lo agregué documentadamente al expediente, pueda hablar con toda autoridad moral ahora sobre este tipo de situaciones que se dan. Desde luego, se me negó legitimidad procesal porque era un senador individual y no el Senado en su conjunto. Pero de esto no salió ninguno, ninguno de los senadores. No de Cambidemo ni de los bloques, por ese entonces, mayoritarios, pero opositores, tampoco ninguno salió a avalar mi posición. No movieron un dedo, entonces convalidaron con su actitud una conducta a todas luces inconstitucional. Se quedaron callados, aceptando la violación de la Constitución. Y son verdaderamente, y nada menos que por una ministra de la Corte, yo creo que son los suicidios culturales que hacen de nuestro país una desgracia. Verdaderamente lo pienso así. Y en relación a este procedimiento, que la involucro a usted, y se lo digo, y hago un esfuerzo, para no tocar temas personales, ser respetuoso, no lindar el agravio, ni la mortificación en absoluto. Dice el doctor Parrilli que su parentesco, su calidad de cónyuge del doctor Recondo, del Consejo de la Magistratura, hablan de la amplitud que tiene el gobierno actual del profesor Fernández para designar magistrados o la continuidad de los mismos. Y yo creo que no es así. No es así en absoluto. Al contrario, habla de una motivación, si se quiere, espuria. Voy a decir sospechosa, pero voy a ser más claro. Es decir, espuria. Fíjese, ¿Usted conoce, doctora Mora, si en su condición, es decir, de personas, magistrados o funcionarios de 75 años, existen hoy en el Senado para ser tratados por la Comisión de Acuerdos, los periodos de continuidad? No, sabía del mío y del doctor Imás en este acuerdo. Para su gobierno. El doctor Ricardo Guarinoni, el doctor César Lemus, que yo entiendo que tiene que conocer usted porque es un tribunal oral también federal. Sí, sí. Y la doctora Beatriz Bistué, perdón, también de un tribunal oral, se encuentra en este momento en la comisión y desde hace bastante tiempo, algunos meses, por así decirlo, esperando que este tratamiento especialísimo que se le ha dado a usted y al doctor Imás, se les proporcione también a ella. entonces yo veo que necesariamente hay una motivación para saltear ciertos órdenes que puede ser amañada. ¿Por qué? Porque todas las personas, todos estos magistrados están iguales. Los tres que le nombré, usted, el doctor Imás, en su caso. Que tengo ya mi opinión formada luego de todo lo que le pregunté. No obstante, a esta situación de igualdad se ve que se elige a una que es más igual para tratarle el pliego antes que al resto. Y esto, se ve que no hace sonrojar a nadie, mucho menos a la asociación de magistrados. Y se trata, y se trata, y usted lo ha dado con los ejemplos, no quiero ni recordarlo. Se trata entonces simplemente lo que le he repetido, no es para usted porque lo he dicho infinidad de veces en esta comisión desde hace cinco años. Se trata lo que yo catalogo como la endogamia judicial, es decir, donde la familia se reproduce a sí misma dentro de una misma tribu. Y no tiene pudor absolutamente por nada. Entonces, a mí me hace pensar que hay ciertas necesidades del oficialismo en relación a su esposo como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, que lo puede llevar a una actitud funcional con relación a esos requerimientos, a esas necesidades de ir llenando los cargos en el Poder Judicial de la Nación, que ensombrecen este procedimiento que debería que ser transparente y normal. Mucho más cuando, conforme a lo que dicen todos los medios, diría el doctor Parrilli, a favor, en contra, muy en contra, muy a favor, el acuerdo del que se habla pasaría por posibilitar la continuidad de las carreras de aquellos funcionarios judiciales, secretarios, jueces de primera instancia, más jóvenes, para que puedan acceder a los lugares de mayor jerarquía en la carrera judicial. Pero, por un lado, se promueve eso desde el gremialismo judicial, por lo menos así se dice, y por el otro se obtura con cosas como esta. Se impide verdaderamente la renovación y que vayan creciendo esos magistrados más jóvenes. Y yo, estas cosas no las acepto. Y verdaderamente presidenta de la comisión, le aseguro que si esto es así, y estoy convencido que es así, porque todo lo marca, han estacionado a otras personas de 75 años, y no a una en especial, yo le digo que estas lealtades son efímeras. señora presidenta, y además se pagan mal. Ni bien se complique la cuestión económica, política, o lo que fuera, primero va a estar como se ve la familia judicial, y después también, como lo describimos, por último y lejos, la constitución nacional. Entonces, ahí van a tener que renegar para buscar el obsecuente de ocasión, y bueno, se verá qué pasa. Ya se dará cuenta cuál será mi posición, ahora, dentro de una economía de palabras para no, como dije, no lastimar, y cómo continuaré también en el recinto con este tema, desde luego, negativamente, porque de este modo lo he expresado, y no acostumbro a cambiar. Ni con lo que hizo Hayton de Nolasco en el año 2016 o 2017, no me acuerdo, ni con lo que está ocurriendo ahora en el Consejo de la Magistratura, que tiene su reflejo por lo menos, a mi modo de ver, en la audiencia que hoy se lleva a cabo, dejando a salvo, por supuesto, sus personas, sus calidades, y seguramente a su función como magistrada, que indudablemente a lo largo de los años y sin tacha alguna debe haber sido impecable, y yo debo ponerlo también de manifiesto. Gracias, Presidenta, no podía dejar de decir lo que acabo de expresar. Gracias, senador. Le aclaro